Hoy quiero que hablemos sobre una de mis bebidas favoritas, seguramente también será la tuya, de hecho es la segunda bebida más consumida a nivel mundial. Te estoy hablando del café y quiero que aprendamos y puntualicemos juntos sobre cuáles son los beneficios demostrados del consumo del café. Por supuesto, algunas precauciones que debemos tener bajo consideración frente al consumo. También quiero que respondamos algunas de las dudas más frecuentes que ustedes tienen sobre todo el hecho de si el café me va a subir la presión y me va a volver hipertenso. Y finalmente que hablemos sobre cómo debemos preparar el café, a qué hora lo debemos tomar, hasta qué hora del día, cuántas tazas, cuál es la dosis recomendada para un adulto sano, para un niño, para una embarazada, será que si estoy embarazada puedo consumir café. Te invito a que me acompañes en la totalidad de este video, a que te suscribas a este canal para que de esta manera YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video y te invito también a que me ayudes a compartir esta información para que de esta manera me sigas ayudando a comunicar la medicina a más personas. El café con cafeína es el estimulante más aceptado a nivel mundial a tal punto de que hasta el 90% de todos los adultos consumen diariamente café. Las ventajas de consumir café radican que éste ayuda a prevenir las enfermedades más mortales que afectan y aquejan al ser humano, como por ejemplo los infartos, los derrames, la obesidad, la diabetes y algunos tipos de cáncer. A continuación empecemos a hablar en detalle sobre cuáles son los beneficios del consumo diario de café. El café con cafeína por naturaleza es un estimulante y no solo del sistema nervioso, o sea, no solo potencia el poder cerebral, sino que también favorece una mejora en el rendimiento físico atlético. Mejora eventos de parada, resistencia, arranque, actividades de alta intensidad y de corta duración. El consumo de café también aumenta el metabolismo y tiene un efecto termogénico, es decir, que ayuda a quemar grasa visceral. Por eso es que ustedes lo ven que muchas personas, antes de realizar cualquier tipo de actividad diaria, consumen café. Por ejemplo, incluso antes de ir al gimnasio, hacer una rutina de ejercicio, antes de presentar un quiz, un examen, un parcial, una exposición. Incluso yo antes de grabar me tomo mi tacita de café. Ahora bien, desde un punto de vista cognitivo y neuropsiquiátrico, se ha demostrado que el consumo de cafeína mejora la cognición y el estado de ánimo. Por ejemplo, en personas descansadas, el consumo bajo a moderado de cafeína diaria, es decir, entre 30 a 300 miligramos de cafeína al día, mejora la vigilancia y el tiempo de reacción. En personas privadas del sueño, el consumo diario de cafeína tiene efectos positivos en la toma de decisiones, en el aprendizaje y en actividades del mundo real. Están así que personas que son consumidoras habituales de café, obtienen mejores resultados en pruebas de rendimiento cognitivo, como por ejemplo, el tiempo de reacción y el razonamiento visoespacial. Por otro lado, el consumo de café con cafeína mejora el estado de alerta, la energía mental y la capacidad de concentración, especialmente en sujetos que se encuentran fatigados o especialmente en personas que tienen actividades laborales nocturnas. Esta es la razón fundamental por la que probablemente tantas personas consumen café con regularidad. La cafeína también tiene propiedades farmacológicas que pueden aliviar o generar síntomas de dolor de cabeza. Seguramente si en algún momento de tu vida tuviste o has sufrido de episodios de crisis de migraña, has notado que tu médico te ha prescrito algún fármaco que contiene cafeína. Normalmente esto se puede utilizar solo a la cafeína o en combinación con otro tipo de analgésico. Sin embargo, el consumo habitual de cafeína también se puede asociar con migraña crónica y dolor de cabeza de rebote. No menos importante a todo lo anterior son los beneficios demostrados del consumo adecuado de cafeína en la prevención de la enfermedad de Parkinson, en la prevención de la enfermedad de Alzheimer, el impacto positivo en la obesidad, en la prevención de diabetes mellitus y en algunos tipos de cáncer. Otro de los efectos positivos y probablemente del que más se habla o del que más le interesa a las personas es el efecto en la salud cardiovascular, pues un consumo bajo a moderado, te estoy hablando en promedio 3 tacitas de café al día, te puede ayudar a prevenir un infarto en el corazón. Y aprovechemos esta parte para responder una de las dudas que con mayor frecuencia tienen las personas, y es el hecho de que consumir habitualmente café te va a elevar la presión a tal punto de volverte hipertenso. En realidad esto no es así, claramente al consumir café vamos a elevar los niveles de cortisol y adrenalina y esto va a provocar en nosotros un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Pero ojo, mucho cuidado, es un aumento transitorio, es decir, es un aumento temporal. Es como si corrieras una cortica distancia para alcanzar a alguien. Esto no te va a volver hipertenso. Desde un punto de vista gastrointestinal, el consumo de café con cafeína es un potente estimulador de los músculos lisos. Por lo tanto, podría tener un efecto positivo en la función intestinal, específicamente en la reducción del estreñimiento. También el consumo diario de café se ha asociado con menor riesgo de desarrollar cirrosis hepática. Finalmente, ¿cómo lo vamos a consumir? La recomendación es comprar café en grano en donde sea yo mismo el que lo voy a moler. En caso de no disponer de café en grano y de disponer de café instantáneo, la recomendación es que este sea liofilizado. ¿A qué hora del día lo voy a tomar? Idealmente 30 minutos después de haberme despertado o en su efecto con el desayuno. ¿Y hasta qué hora del día lo voy a tomar? Hasta las 3 de la tarde. Recuerda, muy importante, por favor no le vayas a añadir azúcar a tu café. Y después de las 3 de la tarde, ¿deseas continuar consumiendo café? La recomendación es que este sea descafeinado, porque en las horas de la tarde-noche ya vienen disminuyendo tus niveles de cortisol. Al volver a tomar café con cafeína, esto hace que vuelvas a tener un pico de estas hormonas y de esta manera no vas a respetar el ciclo circadiano de las mismas. Puede que esto no te afecte desde el punto de vista de que concilies o no el sueño, porque por ejemplo, en mi caso personal, yo puedo tomar café con cafeína a las 10 de la noche y puedo conciliar mi sueño sin ningún problema. El punto es que concilies el sueño, pero no vas a tener un sueño reparador. Para la mayoría de adultos, el consumo de hasta 400 miligramos de cafeína al día es considerado seguro. También lo pueden tomar mujeres embarazadas, tranquila que no les va a provocar ningún tipo de aborto y también lo pueden tomar los niños, claramente a dosis más bajas, en promedio entre 60 a 100 miligramos de cafeína en un día. Finalmente recuerda que no debes tomar café si tienes algún tipo de contraindicación para su consumo. Por ejemplo, que tengas insuficiencia renal avanzada, gastritis, una úlcera en tu estómago o que tengas por ejemplo algún tipo de enfermedad mental diagnosticada, por ejemplo un trastorno de ansiedad y notes que tras el consumo de café con cafeína, los efectos ansiolíticos de la cafeína empeoren tus síntomas. En todos los casos mencionados anteriormente, te recomiendo que primero consultes con tu médico y con tu nutricionista.